Hola, ¿cómo están? Los saluda el profe Mariano Morales del Centro de Educación Musical. Y en esta oportunidad lo que vamos a aprender es a tocar los primeros acordes. ¿Qué es un acorde? Bueno, es un elemento que utilizamos musical que forma parte de uno de los tres componentes de la música que es la armonía. Los acordes de su definición podemos decir que son la superposición de notas, más precisamente superposición de intervalos de tercera. No vamos a entrar en profundidad en eso ahora, simplemente lo que vamos a hacer es trabajar prácticamente para aprender las posiciones y poder empezar a ejercitarlas. Pero lo importante es que los acordes se tocan en forma simultánea, las notas se tocan en forma simultánea. A diferencia de una melodía o de un mismo ejercicio de digitación que aprendimos al principio, los acordes se tocan en forma simultánea. Yo, para aprender los acordes, me voy a valer de unos gráficos que van a ir apareciendo para ganar tiempo, van a ir apareciendo en la pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es aprender los acordes más sencillos, con cuatro acordes vamos a estar bien, para comenzar a digitarlos, trabajarlos y que la mano se acostumbre y pueda, sobre todo se acostumbre a los cambios de los acordes y pueda tocarlos con claridad, con limpieza. Los primeros acordes que vamos a aprender son en lo que se llama en la guitarra en la primera posición, que son los primeros tres trastes. Para poder leerlos, ustedes van a ver que en el gráfico de los acordes, nosotros vamos a ver la guitarra en esta perspectiva, como si estuviera en forma vertical. Y de esta manera, vamos a tener las seis cuerdas, así en el orden en el que están apareciendo acá, y los tres primeros trastes. Luego van a ver en los gráficos que van a aparecer unos círculos en algunas cuerdas y en algunos trastes, y esos son los dedos que ustedes tienen que usar y pisar sobre lo que les está indicando el gráfico. De esa manera, ahí van a poder tocar el acorde correctamente. Bueno, comencemos con el primer acorde. El primer acorde es mi menor, y se utiliza el dedo uno en la cuerda cinco en el traste dos, y el dedo dos en la cuerda cuatro en el traste dos también. Con la parte de esta mano, el dedo pulgar va a tocar todas las cuerdas, y va a sonar así. Bien, el siguiente acorde es la mayor, y vamos a hacer así. Dedo uno, pisa en la cuarta cuerda del traste dos, dedo dos abajo en la tercera cuerda, y dedo tres también abajo en la segunda cuerda. Todos, en este acorde, pisan en el segundo traste. Respecto a esta mano, vamos desde la quinta. Bien, después tenemos otro acorde sencillo que es el mi mayor. Tenemos dedo uno en la tercera cuerda, traste uno, dedo dos en la quinta cuerda, traste dos, y dedo cuatro abajo en la cuarta cuerda, traste dos. Y vamos también desde todas las cuerdas, desde la sexta. Perfecto. Luego vamos a aprender un acorde más, el último, por hoy, que es el la menor. Este se toca pisando el primer dedo en el primer traste en la segunda cuerda, luego tenemos el dedo dos en la cuarta, traste dos, y el dedo tres en la tercera cuerda, traste dos. Tocamos desde la quinta, y suena así. Muy bien. Con estos cuatro acordes, ya podemos armar lo que se dice una secuencia de acordes. Al practicarlo en secuencia, nos va a ayudar a realizar los cambios de la mejor manera. Y aparte le vamos a agregar el pulso. ¿Qué es el pulso? Es esa repetición de un sonido, una repetición constante, ¿no? Y pareja de un mismo sonido. Por ejemplo, el pulso lo vamos a realizar cada cuatro tiempos. Entonces, nuestro acorde va a durar cuatro tiempos. Suponiendo que vamos a seguir en la misma secuencia, en el mismo orden con el que aprendimos, nos va a quedar así. Un, dos, y tres, y cuatro, y... Un, dos, y tres, y cuatro, y... Un, dos, tres, y cuatro, y... Dos, tres, y cuatro, y... Dos, tres, y cuatro, y... Muy bien, entonces de esta manera nosotros nos vemos obligados a tener que esforzarnos y cambiar el acorde para poder llegar en la cuenta de tiempos al próximo acorde que siempre se va a ubicar en el tiempo uno, ¿no? Si repetimos cada cuatro, tocamos en el tiempo uno, eh... Tiempo uno, tiempo uno, tiempo uno, y tiempo uno, cada uno de los acordes. Muy bien, seguramente les voy a estar mandando también un material, eh... Y, eh... Visual, digamos, un archivo, con otros acordes más que les pueden servir, eh... O también ustedes pueden buscar, eh... Profundir un poquito más en internet para encontrar varios acordes, seguramente. Eh... Y para poder formar nuevas secuencias y, de paso, ir practicando los cambios de acordes que son la base de lo que podamos hacer, eh... De lo que en un futuro puede ser una canción o el acompañamiento en guitarra de una canción de rock, de pop, de... Bueno, de muchos géneros musicales, eh... Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.